I used to take myself out on dates Open my own damn doors Pay for everything on my plate Sometimes I even get the state Cause I gotta like that I always had my own back Never needed no man to rely on Got too good show just to cry on I was alright on my own Tell I fell but it wasn't fake And I can tell it the time Hola amigos, soy Camila de Camstu y Viam Yo espero que estén súper súper bien El día de hoy vamos a iniciar con lo que es nuestra primera semana de clases Hoy es lunes y siento un poquito como que Camila estás de noche Bueno, sí, tengo mis clases en la noche Justo el día de hoy es virtual Así que bueno, estoy aprovechando En cenar y ver Ladybug Y en unos minutos me van a acompañar para mi clase Este es el outfit el día de hoy Blusita y una janita Ya inicio la clase No la grabé como que mi mañana Porque estuve todo el día grabando Y ahorita acabo de terminar de cenar De almorzar Y voy a decir Voy a limpiar esto en lo que se van presentando Para poder sacar de una vez mi libreta Voy a prender mis luces Porque va a haber presentación Y pues tenemos que prender cámara Así que bueno Ya estoy más o menos limpiando aquí Yo la verdad es que me puse a jugar también A la par los sims Y bueno, ya hicimos grupos Con eso estoy con unos amigos Entonces ya como que hicimos todo entre nosotros Estaba jugando sims Mientras que se descargaban los archivos Y llegó un rato terminó mi partida Y pues a hacer nuestra rutina de noche Que ya nos dejaron su primer proyecto Que es el grupo Así que bueno Más tranquilo Ok amigos Ya acabo mi clase Ahora si voy a hacer mi rutina de noche La clase es súper tranqui Me gustó bastante Este profe de acá Fue mi jurado Del siglo pasado Nos dio muy buen feedback Y también tengo buenos comentarios Es ese profe que es como que Medio estricto Pero como que te da buen feedback Igual Estamos con la colita limpia Y ahora si antes de irme a dormir Siempre me tomo mis gomitas Happy Night de Moor La marca me mandó sus gomitas Para que los pueda probar Y pues ya llevo ya como más de un mes Y la verdad que me funcionó bastante bien Porque se acuerdan que yo les dije Que estaba por meses Sin poder dormir casi nada O que me daba como que mucho sueño Todo el día Entonces las gomitas me dieron bastante A poder regular eso A descansar profundo Y no levantarme como que cansada Agobiada Todo así de Ya dormí 15 horas Y quiero seguir durmiendo Y lo mejor es que saben rico La verdad es que Era merece Un gomitas Es vitamina Y normalmente Ese tipo de Vitamina Slash medicina Como que Saben muy feíto Yo tomo de Todas las vitaminas posibles Y siempre las termino dejando Porque saben como que feíto Pero esas son riquísimas Esta de acá Saba Coca-Cola Tengo otra que se da opinión Y otra también que se da menta Entonces No hay ni para negarse Ya estamos listos para dormir Sinceramente me encantaría ponerme a leer Pero siento que me voy a quedar como Una hora acá Y pues no es plan Quiero levantarme temprano mañana Para terminar de grabar Y tengo como Tres videos para editar Entonces no me quiero atrasar más Porque son justo videos Que tienen que salir como que A su hora Por así decir Entonces nos vemos mañana Y ahora sí En clases presenciales Nocturnas Por primera vez Y holi Pues ya te desperté Por obvias razones Mi rutina de este ciclo Pues no me voy a estar Desperto como a las 5 de la mañana Porque Simplemente como que no da Ciclos pasados Pues si venía clase más temprano Y todo eso Así que Si venía el caso Pero ahorita no No me voy a torturar Durméndome a las 12 Para levantarme a las 5 Aparte de que Mis tiempos en las mañanas Y en las tardes Lo voy a manejar plenamente yo Así que No hay ningún problema Lo primero Todavía no he comprado Como que cositas Para mi desayuno Pero Voy a ver Almito si me puedo hacer Por mientras Pensaba ir a comprar hoy día Lo que no sé Si es que va a estar Tan noche abierto Como que el día anda Oigan pues ya me bañé Estas enganchando mi cabello Y ahorita Lo que voy a hacer Es rellenar mi tupper Para llevármelo A estudiar Comida check Y ahora pues Voy a arreglarme Esto de verdad Bueno acá les muestro El outfit Es básico Polito blanco Y faldita Pero pues ya Lo voy a elevar Con algunas joyitas Pero ya Empecé a salir Como sabrán Estoy vendiendo Algunas cositas En sale En el catálogo Que les estaré dejando Acá abajito Tengo un montón de productos Y justo hoy día Tengo que hacer Algunas entregas En San Miguel Y en Toulouse Así que hoy día Tengo que salir Mucho más temprano De lo que debería Que mi clase Como saben Es a las 8 Entonces Voy a estar saliendo De acá a las 3 3 y media más o menos Ahorita ya son Como la 1 y 15 Y como voy a tener Como que un hueco vacío Pues voy a Voy a llevar mi tablet Cargada Para poder editar Y también tengo una reunión Con mi grupo Para un proyecto Para el proyecto Que nos dejaron ayer Y que tenemos que entregar mañana Bien, tengo acá mi neceser Que lo tengo que rellenar De algunas cosillas más Pero no está casi Casi completo Porque la verdad Es que como saben No me maquillo Porque no tengo nada Para maquillarme Sí me gustaría prenda Pero pues está un poquito Caro el maquillaje Primero villito Este es nuevo Porque el anterior Que tenía Se me portó en el taxi Bueno Ahora taxista Seré una chica bonita Y me pongo este otro Para darle como que Un pequeño pop De color Yo pensaba irme hoy día En un micro Porque pues Quiero ser una chica independiente Que sabe movilizarse Por todo Lima Sola Pero pues no me dejan No me dejan ir Porque es muy pegrillo Y sí O sea Por lo menos por allá Por Toulouse Es más tranquilo Tomar un micro Cualquier cosa Pero por mi casa Una luna lunera Mi hija se va a llamar Luna Aquí está Gata Para los que no la conocen Ella es Gata Tiene 10 años Y lleva en los 4 años Del canal Y la pueden ver Gata puede volar Gata puede Y ya está Alma Y también tengo la otra En mi loncherita Y hoy día quiero hacer Un pequeño experimento Y es que la última vez Que utilicé la botellita Le metí chicha morada La utilicé todo el día Dejé un poquito de chicha Y se fermentó Creo que recién A los 3 días Entonces Quiero volver a hacer El experimento Ahora con maracuyá Que eran bebidas Que a mí me mandaban En la primaria Y se llegaba fermentado A las 3 horas Nada más Con cualquier tomatodo X Así que lo vamos a ver A prueba Acá voy a morir Tengo demasiadas cosas aquí Reina encantadora Perfecta No, no me digas eso Yo soy 100% peruana Más peruana que la papa Estoy editando Me danzando un reel Parece una mini laptop Chiquita Hi ¿Qué pasa en su tiempo? Ya sé Ya sé Y sí Funcionó bastante Y la verdad Que la maracuyá Está intacta No está fermentada Está rico No está fermentada No tiene tu nombre Sí Es personalizado Compren de la marca Alba Sí, ya sé Malora la sensación No está ¿qué? No tiene tu nombre No está 식荭 No está fermentada No está fermentada de la noche acabaremos un poquito tarde y no lo sé probablemente lo que sí sé es que me van a acompañar en esta carilla nos dejaron hacer como una pequeña fotografía o cositas así sobre la señalética ahora sí me voy a cambiar y ya mañana nos vemos en un nuevo día hola y el nuevo día bueno pues vamos a empezar por el cabello no les he podido grabar en la mañana porque he estado furio en el trabajo viendo cositas de colaboraciones acciones y todo eso y pues la verdad que son varios documentos que uno tiene que estar rellenando haciendo facturas y bla 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 muy aburrido todo ahorita tengo clase pero te necesito hacer un entrega de unos productos como a las 4 de la tarde así que voy a salir más temprano como las 3 de acá ahorita ya es la 1 hora de almuerzo así que termino de arreglar mi cabello y bueno ok se me hizo un poquito tarde un poquito bastante porque tenía que rellenar algunas cositas de contratos todas esas cosas de la agencia y la bla bla lo que voy a hacer es sacar mi lanchera de ayer que ya no la llevé a lavar para los que dicen que ser influencer solamente son grabar videitos no hay todo un equipo detrás de gente ya está despídete ya se va a lo estoy agarrando es oscuro llegamos al ascensor nos va a tocar esperar y 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 también ya me puse a avanzar la edición y ahorita tenemos que ver cositas de papele y contratos no les suelo grabar estas cosillas porque la verdad es pura charlaría y puedo revisar documentos nada más pero pues si es un poquito pedios y segundo paquetillo del día esto sí se los voy a publicar por tiktok a veces los dejo a todas mis redes sociales porque en tiktok subo contenido diferente a lo que les subo en reels vamos a guardarlo ahora sí vamos a continuar lo que está haciendo el videito y ya en un par de horitas salimos a la y avance lo que es la edición y también jugar un reto y texto con mi nombrado es un juego súper lindo la verdad y súper fácil de aprender a utilizarlo para personas que de repente no estamos tan familiarizadas con el juego son así y muy bonito para jugar las de todos ya sea con tus amistades o con tu pareja bueno amigos al final fuimos a unas ferias de manualidades fuimos en una que estaba a dos de hecho que estaban por miraflores una que era mucho más pequeña donde bien cositas de 3d tejidos cositas también como de skin care cuidado personal papelería obviamente también mismo varios lo que son bolsitos y artesanías en general vimos unas bolsitas como de tote bag que estaban como que hechas a mano de todo también vimos un montón lo que es joyería cuadritos y de hecho acá también aproveché en comprarme unas joyitas y me compré unas pulseras que están muy lindas está un combo de 4 está como 20 soles así que fue súper súper acertón vimos muchas cositas novedosas y también me compré una agüita de rosas para el skin care y además por fin por fin pude conseguir lo que es la piedra de alumbre que es como esta especie de desodorante natural que es súper barato pero pues se consigue más como que en estos tipos de ferias y así luego de ir fuimos al kennedy donde había otra feria muchísimo más grande igual con joyería comida pintura artistas cositas de juegos de mesa ropa etcétera habían muchísimas cosas aquí probé por primera vez lo que era el queso helado está súper curioso porque sabía como que arroz con leche pero la verdad fue una muy linda experiencia y luego antes que finalice el día fuimos a cenar bueno amigos llegamos al final del vídeo del día de hoy si les gustó no olviden regalarme un like suscribirse y incluir la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo no se pierdan el próximo que es el de mi nuevo escritorio que los que me siguen en instagram sabrán que me vino un escritorio súper lindo y mucho más grande así que los espero en el próximo vídeo bye